hola aquí os sigo un kill en vuestras pantallas y hoy os traigo una carrera de drones y eso es posible si mira aquí tenéis el mío nada aquí está aunque dejo con el vídeo, espero que guste venga 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 3 2 venga 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 te voy a gastar el cabrón oye quita el medio desgraciado fíjalo que esto es molesto, oye que el mío va molesto tío que el mío va molesto te voy a ganar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!